Hola mis amigos muy buenas tardes hoy en esta pequeña oportunidad vamos a ver ya uno de los uno de los gallos chocolates ya totalmente ya formado yo les presenté este ejemplar muy pequeño en una oportunidad uno de los videos chiquito con cresta bien pequeño en eso les mostré como estaba ya pollón, ahora ya se lo he mostrado prácticamente ya hecho gallo pueden ver mis amigos el video de este ejemplar cuando se lo presento en varias oportunidades desde chiquito hasta mira ya totalmente ya es un gallo y es uno de los de los pollos porque todavía es pollo, todavía recién tiene un año, dos meses todavía es un para mi es un pollo, es un muy hermoso ejemplar, es un gallo muy precioso es un gallo también muy bueno ya yo he he tenido el tope de este ejemplar lo he topado y se lo he presentado en mi facebook y ahí he publicado su tope es un gallo muy bueno de una línea de chocolate se lo presenté como les hablo de un mes de cuatro meses y de cinco meses la última vez que se lo presenté ya tenía ocho meses cuando estaba todavía para desbarbar y yo les comenté que lo iba a desbarbar y lo iba a presentar ya más formado ya su cresta todo todo bien bien cortado y ya bien completo para que puedan observar más o menos como ha desarrollado durante todo ese tiempo y pueden ver que ha desarrollado muy bien le ha crecido también más la cola cuando presenté la cola la tenía todavía chica la cola y ya está totalmente formado es uno de los uno de los pollos que he seleccionado para poder tenerlo para pie de cría ya que estos eran cinco hermanos tengo los cuatro hermanos todavía los tengo acá un gallo muy bueno que para el próximo año en el 2020 ya más encajado más maduro ya con dos años con dos años ya nos pueden jugar un campeonato pero cuando hay gallos muy buenos como como este ejemplar como este ejemplar uno puede jugar a una edad de más o menos un año y medio o hasta la edad que tiene puede jugar porque yo sé que nos ha dado muy buen resultado en cualquier lugar del Perú si no podemos ahí a participar estoy muy seguro ya hemos jugado hermanos de este ejemplar con cámara repetida y nos ha ido muy bien muy excelente un gallo de mucha rienda mis amigos este gallo es hijo de la gallina sumatra una gallina negra retinta que ustedes pueden ver en uno de los videos que yo hablo los pollitos más negritos que justo yo presento cuando estoy cuando la gallina están naciendo los pollitos y yo saco uno por uno y ahí nacen estos pollitos que ustedes pueden ver ahí que yo presento cuando a la mamá se las presento es una gallina retinta negra totalmente negra y el papá es un gallo es un gallo dorado un gallo español que la aporta el español por eso que yo le pude sacar la camada con la sumatra una gallina que no es sumatra pura ni tampoco tiene un cuarto es una gallina que tiene que tiene un octavo de sumatra trabajada ya para pie de camada para gallos navajeros y el resultado como pueden ver ahí con mucha finura un gallo muy alegre y a la vez un gallo extraordinariamente bueno muy bueno los amigos que conocen a este gallo mis amigos que conocen a este ejemplar los que han visto su tope ellos me sabrán entender y ellos ya saben como topo este ejemplar bueno mis amigos esto fue el último video que les voy a presentar a este ejemplar hasta el día que yo lo juegue o le presentaré a los hijos a este ejemplar a sus hijos porque como yo les hago yo les he seleccionado para para pie de cría a este a este ejemplar es un gallo de nuevo por si acaso tiene la carne negra por eso que es su cara rojiza media media negra y tiene ojo de uva es ojo de uva por eso que ya yo lo he seleccionado para dejarlo a papi de cría si es que no lo juego lo que no lo creo que ya va a jugarlo porque ya yo lo he he dejado para para padre se lo voy a mostrar a los hijos este ejemplar de aquí más o menos a 3 o 4 meses que el gallo me maduro un poquito más y poder ponerle unas gallinas para que pueda obtener la la camada bueno le mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes mis amigas si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal y si ya te has suscrito regalame un like o si no activa la camita de notificaciones de notificaciones para que el próximo video que te llegue se suene primero en verlo bueno te saludo también a Alexis hasta otra oportunidad que Dios me lo bendiga mis amigos chao